Durante las últimas 72 horas de la Feria de la Chinita se registraron 24 muertes violentas. 13 de las cuales fueron por homicidios y otras 11 fueron en accidentes de tránsito. Uno de los accidentes ocurrió en la troncal del Caribe cuando un camión 350 que se trasladaba a exceso de velocidad impactó contra un capriz en el que se encontraban a bordo 9 personas, de las cuales 5 murieron durante el impacto, entre ellas dos niños, un adolescente y dos adultos. También en la madrugada de este domingo una bebé de tan solo 3 meses identificada como Samantha Victoria Pirela falleció durante otra colisión que se produjo en la Circunvalación 1 de Maracaibo por la imprudencia de un chofer que se presume que estaba bajo los efectos del alcohol. Estacionó su vehículo en el canal rápido, se estacionó y a dormir. Hasta tanto aquí la ley no sea severa. Aquí los conductores no van a crear ninguna conciencia porque el primer factor de los accidentes de tránsito y de las muertes por tránsito es la imprudencia de los conductores. También 13 personas fueron víctimas de la delincuencia, de los homicidios 9 ocurrieron en Maracaibo. Uno de los casos ocurrió en el barrio Altos del Milagro Norte, donde Armando II Martínez fue tiroteado por varios hombres que se presumen integran la banda delictiva Los Chatarreros. El móvil que se maneja en este homicidio es el ajuste de cuentas, ya que varias personas del sector perteneciente a la banda Los Chatarreros irrumpieron en su vivienda y le efectuaron varios disparos ocasionando la muerte. Solo cuatro días han transcurrido desde el inicio de la Feria Internacional de la Chinita y ya se han incrementado las muertes por accidentes de tránsito, por lo que las autoridades hacen un llamado a la colectividad a que conduzcan con precaución y a que no lo hagan bajo los efectos del alcohol.